Yo no tengo ningún impedimento Es igual yo se lo dije Cuando yo empecé con ella se lo dije Y se lo dije no me importa Yo le digo porque arruinan lo bonito Algo muy bonito de ustedes No pero es de alguien Vaya paga 10 mil que sale Le saca la prueba de sal Yo tengo mis huevos bien puestos Y te lo puedo decir de que no es mi hijo No es tu hijo Lo estaba manteniendo pero es de otra No es mi hijo No tengo que hacer como años Que no lo mantenía Yo si no se nada de eso La Morelia la que empezó Mira huevos de batabueno Es que Marco no sabe Marco no sabe No estaba diviado Pero es que la Morelia te está diciendo No si es cierto A William lo querían sobornar Pero la Morelia te está preguntando más No pero es como que Ella le interesa A ella le ha contado A él Si porque yo soy la Morelia Y ella está contando las cosas Y ella está contando lo que Robinson le contaba a ella Vaya entonces si vos sabés bien decílo vos Si hablas de mejor Robinson Ah el que mira pues yo lo que me doy cuenta acá Que la Morelia se estaba mirando Que me estaba mirando mal a Morelia ¿Qué es lo que te voy a entender yo? No es que la Morelia No es por eso porque él fue el que me contó las cosas a mí La Morelia está diciendo lo que le contó Yo a ella se lo había contado No pero yo chingadera nada más No sabía la que No quiere la Morelia caer en el chiste de Robinson O sea de broma le dijo eso Es que yo si de broma se lo dije Vino ella y ya venía preguntando Oye pues voy a que le dicen Yo pero como se Pues si porque no andan viendo nada Y yo solo Él me contaba ni a nadie Le había dicho yo nada Siempre que la muchacha que envió la información O Wilson dice que uno del grupo fue el que le avisó Ah fue uno Y el que sabía Es que le mandaron una foto Y ella borró el número del teléfono de quien era Y se Borró plástico Pero yo ni el número tengo de esa manita Pero de aquí del grupo salieron de chingos ¿Quién puede salir de chingos? No hombre es que yo lo estoy alterado Es que cuando usted lo deja Cuando usted deja a Robin O sea algo así Llega para esa manita Un momento lo voy a decir mal No pero no me da que ver Es que yo no lo oigo No pero yo si Como se lo dije yo a ella Yo como le dije Tenga o no tenga Yo no tengo por qué reclamarle Porque yo tengo Lo único que sí es Que quería la Bernata Ajá No me lo decía No pero yo como se lo dije Yo para qué voy a venir Y voy a venir La gente te preguntó Robin ¿Tenés hijos? Así se lo dije Así está en qué nombre Así le respondió a Kaylee Yo le pregunto cosas Que pues tal vez yo tengo dudas Yo le pregunto Y como yo le he dicho Yo mejor prefiero preguntarle Y no quedarme con dudas Porque igual que me diga Si sí o no No pero yo como se lo dije Que yo no tengo hijos Que ahí sí que Nada que ver No voy a dejar gasto Pero si miras que yo no he ido a ningún Yo he ido a Mazate Pero no he ido ahí Solo una vez Solo una vez que fui Pero fui a dejar un mandado ahí Con el tío de ellas Pero ya después no fui Hace tiempo Ya tiene rato ya Hace como Unos diez días No hace como seis o cinco meses Ah, no, todavía no era No, todavía no La Morelia ya se dijo Usted fue lo que dijo Que supuestamente Un año De un año Para acá Es que empezó Desde que yo entré a trabajar Más despuesito Fue que él empezó a ir allá Porque no lo había dejado Porque él me lo había dicho Así Dice que la Morelia Salía de ese El problema Que está pasando Desde cuando estaba juntada Con tu hermano Desde ese tiempo Desde ahí Porque ahí me empezaste No se le dio a la Morelia Ni le hablaba Yo no te hablaba Mira pues Yo no te hablaba Ahí en la casa Yo la miraba Sobre todo Yo como soy Tu cuñado Te tapo todo Me está diciendo Y la Morelia dijo No, pues que yo ya se había Descansado juntada Con el hermano Y ya sabía Porque él me dijo Mira pues Desde ahorita Que acaba de empezar A ir allá Porque no me dejaron Hasta ahorita Que el nene está grande Ya me dijo Él Así me dijo Mira pues Ese niño ya tiene Siete años Y la Morelia Dice que tiene cuatro años Cuatro o cinco años Siete años tiene Porque vos me mandaste la foto Robinson cuando estaba Tiene con el nene Ya hermano No sé No sé No No Sí Ahí está la foto Que es el del nene pues Sí 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 Después te digo que Pero es que mira como ¿Por qué la tiene guardada La foto ahí? No No está en Facebook No es la mamá de él Vos querrás cambiar a la Kelly Y fue la Morelia ¿Mirás a la mamá de él? Mira ¿Quién sabe? Porque la Morelia Ella es súper grande La Kelly es lo horrible De la noche Yo no Cuatro años tiene Dice Mira Como se mira Él no tiene cuatro años Por Dios Mira pues Si la gente te saca Tu verdad De verdad Y miras Vaya que me la saca Sí porque yo Yo soy uno de que Yo soy uno de que No debo El que nada debe No porque yo No Es que Él no me dio como mentirosa Fue que le pidieron a usted Pero es cierto que me contaste eso A mí sí o no Yo sí Te lo dije Yo no estoy mentirosa La Morelia no es mentirosa Robinson sí De vez en cuando miente De vez en cuando miente De vez en cuando dice la verdad De vez en cuando te inventas cosas No pero yo te digo que no es la ocasión De esa ocasión Si está diciendo la verdad No pero ahí sí que no Ya está mintiendo Ahora que más tiene más adelante Digo Solo mentiras Digo Que más Dice que ahorita Vamos a hacer una cosa Yo voy a citar a la muchacha Y a la hija Y al nene Y le voy a hacer que lleguen Tan siquiera ahí a Cocades Si no vamos a llamas a ti No tan siquiera Le voy a decir que venga ahí Y vas a ver Y vamos a ir ahí Para que se quiten Y dice Cushin Que vos vas a dejarlo de tomar Ahorita por conquistar A la Kelly Ya que lo tenés bien Otra vez Porque nunca vas a ver Así dijo Cushin Así dijo Cushin Así dijo Así dijo Así lo dijo Aquí Porque solo para conquistarla Habremos quienes que cambiamos De no tomar Mientras queremos conquistar a la persona Pero después continuamos Eso cualquiera lo puede hacer Eso cualquiera lo puede hacer No, eso sí me lo ha dicho ella Eso cualquiera lo puede hacer Sí o no A eso me refiero yo ¿Quién se enoja? Pero es que yo con usted Nunca me he enojado ¿O sí? No hombre Pues por eso yo lo dije Usted dice con los de aquí Con los de aquí Porque ellos también así son O sea ellos molestan Entonces tienen que aguantar Si se tape Vos cuando te enojás Ya menos este de viento O sea ¿Qué pasa hombre? Parece que es mucho El saltera El saltera pues ¿Dónde te quedas vos Marco? ¿Dónde te quedas vos? ¿No te quedas atrás también? Todos somos así Hasta la hora cuando se enoja Así es cuando se enoja Es que a Roby se le exalta más A aquel y en cambio Yo hablo más No hombre Mira tú No pero ahí sí Ahí sí como digo De que nada Es la gran cosa Usted a aquel ¿Usted qué cree? ¿Se queda vosotros? No es que yo lo estoy sacando De esa duda Se queda vosotros Se espina todavía No igual Yo no voy a agarrar algo Para estarme atormentando No No Todo modo Tiene que ser Aclarado No porque yo Yo por eso lo estoy diciendo Para decir de más Para decir de más Ahorita lo que hay que esperar Esa son la información Que tiene Wilkins No pues igual Si tienen buena información Pues que la manden Ya la tienen No que la manden Entonces la que la enseñen Entonces que se ven a la pieza ¿Dónde se viste a Wilkins? Tú avise que va a llevar A la calle Es que como a Wilkins Le había dicho De que De que a él Le dijeron De que Supuestamente Si no le dabas dinero Y él Y él lo iba a saber Por eso Ya lo Y lo que otro Que no lo iban a mandar Y iban a decir No pues Yo se lo puedo decir a Wilkins También que les diga Que está bueno Que saquen esa ¿No le digo ya? Pues sí Yo como digo El que nada debe Nada teme Para preguntarte Vos en frente De la Kelly Que vas a contestar No pero como digo Ahí sí que nada Que bueno Para que se la voy a decir No va a salir Puedo quemarme Es cierto Si usted tiene ganas De decir algo Dígalo usted No ponga otro No que luego Lo mete abajo La tortuga ninja Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí estuvo fuerte Bueno fíjense Ustedes han hablado La Kelly Es la que le tiene Que preguntar Es que nada No usted No usted Ella preguntó Y la Morena Dijo Pero usted Le quitaron El impulso A ella Sí hombre La cuestión Era de ella Pero la Kelly No creo que sea Que le va a preguntar Más Yo me voy a poner A estar reclamando También Porque ella no sabe La cuestión Era como dijimos Dijo de temprano Está bueno Que estén aquí Los dos juntos Que ella le pregunte a él Y aquí le responde Los otros Dándole un poco Ahí para que Caliente más Dejándole No todo Estábamos ahí hablando Como que en el mercado Estábamos ahí No 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 Tranquilo Estamos hablando Así habíamos dicho Dejándole Fuera de cámara Tranquilo No Tú Lo que Vamos Te hablando Duro Estamos hablando Lo que Lo que pasa Que mira Pues con los que Dicen Que tienen Esa conversación Y todo eso Coinciden Con lo que Ella me ha contado Es el problema Entonces Que yo A nadie Le he contado Cosas así Solo a ella Que la chingida Así Mira Y después No Dice que al cuchín También le sabía No Pero ya después Me decía ¿A dónde vas a ir A dejar gasto? Me decía La madre Cuando yo salía Pero al cuchín Sabía también Porque yo voy a oír Y ustedes Ya ves Por eso Vaya Pero él también sabe Y yo lo sabía Pero yo le voy a dejar gasto A dónde voy a dejar gasto Yo y a quién le voy a dejar Yo A mucho tiempo Yo cuando dice una cosa Que no es verdad Otro día No O sea Pero mire Hasta la no la había escuchado Pero si era broma Pero eso era Verá pasar Así No quedó ni desde cuánto Más allá Casi un año Venís con ese Que voy y voy O sea Cuánto tiempo tengo aquí En el canal Que le conté a la Morelia Y mira cuántos años Tiene Como dos veces Yo que ha sido Mazate nada más Dos veces Dos veces Dos veces Y las demás veces No me ha dicho ni mierda Yo lo he ido a mazate Un jefe Y la Morelia dijo Lo que pasa es que cuando yo estuve con el hermano de él Que me contó a mí Dijo de ella Ya lo sabía Y la Morelia Yo lo dijo Hijo de la gran pucha Ahora quema allí ¿Sabes qué me dijo la Nora? ¿Sabes qué? No, la Nora ¿Sabes qué me dijo? Acordate que ahorita no va a comer cerveza Dijo la Nora Yo sé que no es cierto ¿Por qué? ¿A quién? Así le dije yo a ella ¿Por qué? Acordate que no se lo hubiera dicho Sí, él estaba condenado Yo no lo pregunto Porque igual Yo no puedo preguntar No, pero ¿Por qué es mejor hablar con la doctora? Si usted tiene un hijo Le hubiera dicho a Kaylee De una vez Pues si tienen buena información Que la muestren Eso es lo que hago yo Y si ellos muestran información Yo voy a traer a la mamá del niño Y a la hermana también ¿Y los vas a anotar? Porque eso es por lo menos No, no Y solo para aclarar las cosas Esto no hace Para aclarar las cosas No, pero así sí Ni esta es la Ander No, hombre Para aclarar las cosas Pues para que miren De que no son paja las mías Pues sí Cuando quieras Ahí sí que salga la información Y ver qué Qué es lo que dice ahí Pues sí, para otro niño Nosotros le queríamos Enfrente de Pues sí O sea, vos Pues sí Pues sí Te parezco al niño Usted fue con blanquitos Ya va a la mamá del chino Y el chino va Ya va a nosotros echándole más De la ceja Te parezco a la mamá del chino Vas a amar a una que juega con los sentimientos Vaya por otro te digo Es que yo no estoy jugando con los sentimientos Yo no estoy jugando con los sentimientos Yo no estaba seguro de la cosa Loca Ahí está Yo no lo aseguré Porque no lo había contado Pero sí Vaya por ejemplo Anduviera con dos buis pelones Y se envió a Kaylee Por no hacerme caso Y yo le voy a ver ahí Y no, así me dijo todavía Yo le dije en la mañana Que ya vio Kaylee Y yo está pagando Le dije por no hacerme caso Le dije yo No, pero eso es que no es cierto El karma le dijo a Kaylee Y se me puede demostrar a usted Que no es cierto esas cosas Como dijo así Así más o menos ¿Cómo te estoy diciendo? Dijo la Kaylee Dijo no querrás pagar pasaje Si querrás te llevo Si vos querés hablar Pues sí ¿Por qué te dijo? Porque la morena que sí se parece de la ceja Y una vez que él me mandó la foto por una vez Decime si se parece a mí o no Ya se parece de la ceja Le dije yo nada más Y es chino Ahí solo falta que si es tan cierto Sabes Ahí sí que Igual que la Nora Mira La Nora con las pinturas Ahí sí que nada Que es por Dios Que no vaya a pasar igual que Marvis Dijo la Kaylee Porque ahí después cuando estaba juntada O sea que cuando tenía una hija por allá Y todo Que decía una trabajando en Mori Con la sala Y no será que se va a repetir Otra vez en la misma casa Yo una vez ya estaba hecha para eso Le dije Es suerte ya Pero yo les digo hasta que no aseguren nada Si se va a repetir Vamos a grabarlo Kaylee Pues sí Otra vez ya no se inventen más historias Pues si es que yo solo se lo dije a esa madre por chingar a la gente Mucha de la gente no le invento historias Ajá Entonces para qué Esto me ha pasado a mi caño bromeo Mira el chino bromea y a veces todos se lo agarran a la gente Mami mirá si yo bromeo todos aparecen en la casa Por eso ya no acabe a la ley uno mismo está juntando Porque mi rapa dice que hasta la odia había escuchado que él había dicho que iba a dejar que hasta mazate No es que yo ching Mira ya Mira ya Mira ya Es como que vos vengas a chingar a la ley me va a decir que si está Lo que pasa es que si yo te digo que hubiera chichiflix voy a ir a ver Es que por qué porque yo ya no mensajeaba ni nada yo ya ni me acordaba de eso hasta ahorita que me estaba acordando Ya no me acuerdo ya esa chingadera Ya me terminó contar la historia de la Morelia No pero como te digo si la Morelia ustedes no vienen aquí y me empiezan porque ya vieron de que yo Yo creo que la Morelia estaba haciendo que yo Ya no me acordaba No la Morelia lo que le dijo lo que dijo Dindio fue de que Vos que iban a ir a grabar con la Kayli Como que tenía dudas No pero es que como yo dije algo así estaba preguntando yo hice de la Morelia No me acuerdo que si estaba Cumes ahí o ¿Para que si? No se nada yo le dije Pero yo le dije saber Es de mujeres o de que dijiste vos de la Morelia Saberte No es que yo solo le dije porque yo también había hablado de la Morelia O tal vez a cargo de la historia cuando usted participó del día del padre Mi hermano Milo pasó pues Cómo no estaba Milo Ahora de mí Robinson lo cree que se debe esperar de las pruebas No pero te digo yo Era pedido aquí social ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Ustedes no crecieron papás cuando los niños... Pues sí, no saben. Yo no dije...